Siempre me ha gustado perderme en otros personajes, imaginándome cómo deben de haber vivido en esas diferentes épocas. Sobre todo en un país como este, que todavía conserva tantos lugares congelados en el tiempo. Ojo, es que además, claro, Cuba, tío, es que esto ya es tema político, no nos vamos a meter, pero tú vas a Cuba y vuelves 40 años atrás, tío. ¿Sabes? O sea, literalmente, o sea, vuelves 40 años atrás, chicos. O sea, eso es un facto, tío. O sea, vuelves 40 años atrás y claro, o sea, flipa el choque cultural que tiene que ser eso. O sea, es una auténtica barbaridad. O sea, es una auténtica locura, tío. Solamente una vez Pongan, pónganse, pónganse en situación, chat. Pónganse en situación. Estás ahora mismo en ese sitio con una, me da igual, con una copa de whisky, tíos. Un buen habano. O sea, un buen bourbon, un buen scott, me da igual, un buen irlandés me serviría. Bien hecho. Neat. Nada de hielo, nada. Neat. I want the side. Y un buen habano, tíos, escuchando a Miguel Aguilar cantar esto, tíos. Madre mía. O sea, madre mía, chaval. Qué barbaridad, tíos. Qué barbaridad, eh. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Dios. Qué temazo, Dios. Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Qué barbaridad, Ángela. Qué barbaridad. El proyecto del bolero, tengo que decirlo, es increíble, tíos. Es increíble, tíos. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Qué barbaridad, tíos. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Es una auténtica, tíos. O sea, me parece la interpretación de todo de Ángel Aguilar, tíos. O sea, la manera en que se lo lleva a su territorio personal Y lo hace tan personal Lo convierte en tan Ángel Aguilar el formato de bolero Y me parece con muchísimo respeto además Porque para hacer adaptaciones así, de esta manera Tienes que como artista tener muchísimo respeto por lo que hace la gente No todo el mundo pueda adaptar de esta manera A boleros que son tan mainstream Y que, o sea, que un chaval como yo Conozca de 4 o 5 boleros que llevamos con K3 Eso quiere decir que son ultra mainstream, ¿vale? Porque no son género consumido en España, chicos. Entonces, y son muy antiguos. Entonces, con el cariño al talante que lo lleva Y la puesta en escena Y cómo lo está gestionando Es una auténtica barbaridad, tíos. De verdad, o sea, es una locura, tíos. O sea, chapo por Ángel Aguilar, tíos. Qué barbaridad, tíos. Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Qué locura. Qué locura, chicos. Wow. Wow. Nada, es... Es una auténtica barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad. Lo que está haciendo Ángel Aguilar aquí Es una auténtica locura, tíos. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. No tiene ningún tipo de sentido. Qué bonito. La gente tirando rosas. Qué locura, tíos. Es que va a ser muy trascendente esto A nivel mundial, ¿eh? Y lo que está haciendo aquí Por el bolero Ángel Aguilar Va a ser muy trascendente, tíos. Muy, muy trascendente, tíos. Y la manera que lo está llevando Y cómo lo está enseñando, aplicando Lo que ha hecho los cines en México Es una manera muy tryhard, tíos. Muy, muy tryhard. Sí, señor.